¿No sabes leer en voz alta? ¿No sabes? Y por eso te da miedo, pánico, terror exponerte en público. Porque lees plano, monótono, sin intenciones, sin chiste. Cuando nos enseñaron a leer, fue para adquirir información, no para tener una narrativa en voz alta. Bueno, ni los maestros saben leer. Si lo supieran hacer, nosotros lo hubiéramos aprendido. Número uno. No es tu culpa, pero hoy sí es tu responsabilidad. Número dos. A partir de hoy, vas a leer cinco minutos en voz alta, después diez, después quince, todos los días. Grábate y escúchate para que adquieras confianza. Y cuando tengas la oportunidad de leer en voz alta para un público, les muestres tu poder de narrativa. El monstruo. Tus ojos se abren y descubres que estás corriendo en un oscuro bosque, descalzo. Sientes una respiración pesada y un olor nauseabundo. Miras atrás y no ves absolutamente nada. Miras hacia adelante y ves a alguien escapando de ti. Ahí comprendes quién es el monstruo. Taller. El arte de narrar, contar y describir. Habla bonito.